Entonces, viajamos de Dallas, a través de Amorevo, que es nosotros. Nosotros pasamos por otro programa, y llegamos a Denver. Hasta ahí todo bien. En Denver están las montañas de Bocallosas, que es una combinación de la cordilla. No me tratan de darse como esta cordilla. Entonces, aquí en Denver estaban los primos, los jueves, los sitios, todo. Pero tenían que subir y bajar a Sonde Exit, Utah. Entonces, llegamos arriba, donde se quitó. Y íbamos a la parte de arriba, con la Bocallosa. Y estaban, había miedo, estaban espiando. Aquí abajo, ahí, si me lo haya llegado, qué sé yo. Y nosotros, así con la Bocallosa, ganamos trayecto. Y en Denver no busquen. Entonces... Y yo, ¿qué daba? Pues claro, yo era el que hacía más pesado. Entonces, perdí todo eso, y ya tomamos café, y yo bajamos. Cuando empezamos a bajar, estábamos llevando el caminamiento muy estrecho. Y había como llenito en el suelo. Y sin cadena. Pero él no. Yo te veo allá. Recipicio por acá. Estás de verdad, ¿no? Por acá. Roto por acá. Hacen los palajes. Hacen los palajes. Hacen los palajes. Y yo... Y así, volante. ¿Qué sabía yo? Entonces, todito, por la mitad de camino, me dicen, ¿sabes que más? Te voy a bajar a jugar. ¿Quieres matarte? Mátate todo, pero yo no me quedo aquí. Y este jetón se ha bajado en el arco. Si se fue corriendo abajo, me dejó en el arco solo. Bueno. No sé cómo llegué. Abajo. Se levantó de acá. Me desbarranco, así no estoy aquí. Llego abajo. Estaba tenido. En el lugar con los campesitas, esperándome. Llego allá. Me estacioné. Entré, me tomo café, con la semana. ¿Entendido? Digo, ya, bueno. Ahora vamos. No, no, vamos. Me voy. Tú te caí aquí, te lo agradezco. Vamos. Y tal, tal, y te avise. ¿Pero qué tal? Me quedé antes de ir a disfrutar. Así que pasó con eso. Nunca más lo vi en mi vida. Me parece un encuentro fantástico. ¿O no? Bueno. Llegué hasta el de aquí. ¿Pero qué tal? Me está teniendo un bus. Una Greyhound. Y me fui. A Los Ángeles. Primero paré San Vegas. Estaba solo. Estaba reído conmigo. Y llegué allá. Y en una semana me conseguí una vega. Y yo. Oye, ya me están dibujando. Llegué en mi carpetita con el dibujo. Por el cual iba allá. La reteneron un tipo. Un buen auto. Me conseguí una vega. En un estudio chiquitito. Trabajé un año ahí. Y luego. Estudié un estudio durante. Y empecé a trabajar. Más o menos. Ocho meses. Porque la vega. Tenía el estudio chico. Se acabó. Y me interpretaron. En la experiencia. En la experiencia. ¿Cuál es? Donde trabajamos todos. En los experimentos. Que hay. Shang-Yong. O sea. En la experiencia. Esa es la primera parte. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está posible? Si deje el intercambio. Sí. Pues yo no voy a contar todas mis historias. Y yo necesito que. Ustedes también. Pregúntan. A nadie se recuerde que. Ustedes son creativos. Y se me dicen. ¿Eh? O sea. Inventa una pregunta. O sea. Oye. ¿Tú? 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 Bueno. Acá me da una pregunta. Para contestarla. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es el cuarto animado? Bueno. ¿Qué es el cuarto animado? ¿Sí el juego o no? ¿No? ¿O fue... mientras está ahí probando solamente? ¿La teniente de estar con la marca? ¿Algo mío? ¿Estísis en el puerto animado? ¿Tú? ¿En ese periodo de...? Cuando está entre... El número de entraste hasta que está... Estás con los estudios grandes hiciste algo mío, no? ¿Sí? ¿Algo un puerto animado y...? ¿Algo mío? Sí. No, el viejo, no... ¿Estaba desde el tiempo? ¿Se dio un... Ah, no hacía el... ¿No hacía el... No, no hacía el... ¿No hacía el... No hacía el... Entonces... ¿No ha experimentado un papel de dibujar? ¿Listo? Hacía, por ejemplo... Eh... Se nos tuve una oportunidad... Eh... Hacer los fondos con papeles recortados... ¿Ok? Eh... Colores... Entonces, desde... De dibujarlo... Con papeles recortados... Dibujar el fondo... La... La pieza... Por decirlo... Un banco... El pecerito... Con papeles de... De... De diferentes colores... Y lo poníamos abajo... Y le iba a citar por encima... Y era... Que salían... Como un niño todo era... Un poquito... Un experimento... Ha sido un poco personal... En aquella época... Eh... Eh... La... 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 Acetapro, ¿cierto? Acetapro, bueno, transparente. Se brinda la monita por detrás. Bueno, hay una cosa tradicional que también de nuestra vida aún se hace. Por ejemplo, la princesa y el sapo, de Disney, se hizo de forma tradicional, en 2D. Animado, un amigo mío, en estos momentos estoy trabajando con él, en una película que va a montaje en Sao Paulo, que se llama El Teatro con Botas. Entonces, entonces, todos los equipos van desde aquí, se los mando para ellos. Y yo pensé que lo vamos a hacer así, entonces, tradicional. Con acetado, con fotofillado, como se debe hacer. Pero vamos a ver con la técnica, que es una sonrita, unos personajes, brillitos, que se yo. ¿Alguien ha visto esta película? Atención del sapo. ¿No? ¿Está bien? ¿Te gustó? ¿Qué van a ver? ¿No hay más? Cuando salen de aquí, vayan, ya venden. Ya van a morir, los preciosos, que es buenísimos. Vamos a ver en el barrio. Bueno, en esa época, la televisión era blanco y negro, y los fondos que hacíamos con el blanco y negro. O así también nos fijaron. Y los moritos los pintamos con una gama de grises, desde negro a blanco. ¿Entendí? Cuando salen de todos los pintores, el cuartecito, la cara, las peritas. Y los dos, de colores grises, para que se filmara blanco y negro, en la pantalla. Hasta que un día llegó, un director de arte de López, Johnny Viste, un gran animador, que lo contrataron. Entonces, entró al estudio y dijo, ¿y por qué está con el blanco y negro? No hay color. Bueno, le dijo porque, como me dijeron en blanco y negro, que esté con el color, va a ser con el blanco y negro igual. Quiero que hiciera toda la basura, aquí un pintor de color y todo. Y tú sabes, el chico, un pasado, un rato donde estoy, ¿en cuál es el blanco? ¿Cierto? ¿Pero usted me da cuenta de cuántas bloques? ¿Eh? ¿Levántese? ¿Levántese y abre el blanco? Ah, ¿quién es el blanco? ¿Una vez? Buenas tardes. Me gustaría preguntar, ¿cómo llegó a guardar? ¿Si llegó solo con su carpeta? ¿O llegó así como por recomendación del estudio anterior? ¿Vuelvo así, con sus carpetas y sus dibujos? ¿Puedes preguntar? Es que es una tabla que está vedada en Estados Unidos. Por recomendación, o incluso, o con tacto. Si tú llegas allá a buscar el trabajo que te mandó alguien, te ponen en la puerta y te vuelven a matar para afuera. No, ya no existe. Lo que existe es que tienen el contacto, el contacto, el contacto, la bebé, el sillón, el instituto, los contactos no sirven allá. Tú llegas allá, y muestras lo que eres, y si no eres lo que eres, o lo que ellos quieren, te adelgacen y te vas. No importa que te llamen John P, o te llaman P, te vas a contratar igual.